hola hola amiguitos cómo están bienvenidos a una nueva revisión aquí en su canal autobot peruvian en esta oportunidad como pueden ver en pantalla nos toca revisar a una figura de la línea masterpiece movie en este caso bajo la compañía o image es un ko del mp9 jazz y este tiene el código del ls18 que es una que soy un ko tal cual con mejoras en pintura y material como ya nos tienen acostumbrados los los chinos muy bien tenemos un bonito arte una foto de la figura tal cual silver phantom inter esterar series a ojimeca que podemos ver el nombre de la compañía aunque enfocado a niños de 6 a más de formación por el costado y el la misma temática en ambos lados las icónicas advertencias por la parte baja y por la parte superior otra vez el nombre no inter esterar series silver phantom muy bien vamos a aperturar la para ver qué contiene dentro de la caja ya liberado de su empaque podemos ver lo que contenía la cajita y es la figura el manual de instrucciones a nuestro personaje de sam corriendo como en la movie para salvaguardar la matla el cubo no el cubo un escudo con un pequeño gimmick que me parece que es ajá así así ok no lo veo mucho sentido pero bueno y como ustedes saben en la en la película uno llega el fin de nuestro querido jazz ya que megadron lo parte en dos le hace un fatality y esto justamente nos lo dieron para poner en diorama esa escena ya que se puede hacer que ya sea mutilado y esto hace las veces de su columna una columna con cables sobresalidos vamos a hacerlo para eso necesitamos un megatron masterpiece eh da la casualidad de que el megatron original el masterpiece eh tiene en las manos que son unos garfios un material gomoso que es suave imagino yo para que los niños no se hagan daño el tema es que no soporta el peso del jazz por lo cual es un poco difícil posarlo y sostener no los dos las dos partes de ellas para eso tenemos el oversight justamente eh esta misma empresa ha sacado el oversight de ese megatron con muchísimo daicas y muchísima más pintura y este si tiene plástico duro en lo en las manos y lo soporta tranquilamente lo vamos a ver más adelante ok voy a voy a destapar esa figura porque también lo tengo en caja muy bien a las comparativas sobre el manual es un manual simple y falto de color no le veo sentido pero bueno se agradece que al menos haya no qué va a decir eh mi ya estuvo un accidente ni bien lo saqué de la caja y se chocó y se chocó de de una de los de sus de sus faros delanteros justo este que estoy señalando porque se me cayó así y un poco que no se ha quiñado pero si se ha blanqueado un poco pero bueno habrías que ser bien bien analítico bien detallista para anotarlo pero si se llega a ver una vez que ya te lo señalo vas a ver acá un punto blanco que justo por suerte mía fue el aquí no fue en nada de la carrocería porque si no se hubiese rayado fácilmente bueno cosas que pasan eh para una comparativa aquí tenemos a Jazz y aquí tenemos a Sunway pues también Masterpiece podemos ver pienso que si está en escala porque estos estos carritos son pequeños no? porque básicamente si tienen dos este también pero el tema es que su motor es más grande imagino que si lo sacaron así es porque está a escala como ustedes saben este es un Pontiac un Pontiac Solstice algo así el modelo y estos carros se generalizan y se caracterizan por ser deportivos y son pequeños y algo que quería mostrarles es eh si comparamos esta figura con el deluxe que salió en el 2007 podemos ver que el tamaño es casi similar ok obviamente esto lo han hecho a escala está bien o sea la escala que están sacando pero me parece curioso que sea al tamaño de un deluxe si lo ponemos de costado vamos a ver que no le llevan mucha ventaja son casi lo mismo si sacamos esta arma voy a poder verlo voy a poder verlo lo ponemos así ahí ahí lo podemos ver que casi no le lleva ventaja casi son tal cual me da curiosidad porque este debió ser tamaño de este no pero si lo sacaron así repito deben estar a escala para otra comparativa más tengo otros más superficia de la línea G1 para que puedan ver como quedan juntos no el piso está muy resbaloso como pueden ver pero bueno ahí está así quedarían no pueden negar que se ven bien se ven bien se ven bien carros animados hasta cierto punto y carros realistas muy bonitos ni tan animados porque así se parecen al al vehículo tal cual se ven muy bonitos muy bien vamos con la transformación para la transformación lo que vamos a hacer es tenganme paciencia por favor esto es una figura que tiene una muy buena ingeniería vamos a empezar sacando los paneles de ambos lados tipo barrique generalmente casi todos los autos se transforman y les han dado todo el costado es una sola pieza y generalmente son los brazos así que vamos a empezar por ahí lo que les parece sacamos así muy suavemente no sé si se está viendo algo creo que sí si está bien bien sacamos con cuidado con cuidado siempre con cuidado siempre con cuidado ten con cuidado la figura ahí está salió uno y salió dos perfecto ahí está lo alzamos lo alzamos y sacamos los bracitos vale ahora lo que tenemos que hacer es lo propio con la parte de atrás para esto vamos a hacer lo mismo vamos a liberar toda esta parte que es también una sola pieza hay ganchos acá como ustedes pueden ver acá hay un poste acá igual eso es lo que sujeta ahí está y acá atrás y acá atrás también naturalmente y ya está ahí está entonces una vez que una vez que logramos sacar todo esto lo que vamos a hacer es vamos a plegarlos para que no nos estorben por ejemplo si ustedes ven esto pliega para acá por acá podemos sacar también la capota y esto pliega para encima de la capota esto pliega para acá y esto también pliega pero para a ver ahí está y esto pliega para acá así así ahí está ahí está ahí está ahí está ahora sí lo pegaba bien entonces esto lo pliegamos ahí y ahí temporalmente ok no los vamos a sujetar todavía porque faltan varias cosas ahora en esta parte lo que vamos a hacer es levantamos la capota levantamos la capota y esta capota está van a disculpar no hay mucho campo no hay mucho campo y no se puede hacer mucho vamos a sacar esto por ahí si ustedes pueden ver aquí en la capota hay dos postes y esos postes digamos que se aseguran en dentro del motor y ahí también igual dos agujeros donde entran entonces lo que vamos a hacer es vamos a hacer la primera rotación para esto vamos a vamos a vamos a rotar toda esta parte de la máscara para esto la tenemos que tratar de poner lo más atrás que podamos la la capota porque si no no nos va a dejar ahí como podemos ver quiere rotar ¿no? la parte de de adelante ¿ver? y acá cuidamos que los manos no choquen que no choquen las manos ahí está ahí está ahí ahí rotamos con mucho cuidado se salió se salió y creo que es la que pegue no o la que chunky tengamos cuidado tengamos cuidado ahí está Ahí está Ahí está, lo logré Lo logré Muy bien, ya lo roté Como pueden ver El logo del carro está Ahora por la parte de abajo Entonces igual, estos mismos Dos postes Pueden sujetarse en estos Dos agujeros que hay también Acá Y los aseguramos así Escucharon un sonoro clic Ok Se me ha salido El El faro De aquí Pero si se puede Colocar Necesita un pegamento Para que Ya no se suelte más Y con eso quedaría ahí Ya, ok Bueno, sigamos Esto que está así Así está Lo vamos a soltar Ahí está sujetado Lo jalamos para atrás Lo jalamos para atrás Y se libera Y se libera Y se libera la cintura Se libera la cintura En este instante Lo que podemos hacer es En este instante Lo que vamos a hacer es Rotarlo Así Ok Vamos a rotarlo Y Vamos a jalarlo hacia abajo Lo que esto va a permitir Es que Se va a soltar Y nos va a liberar Esta parte Que se puede Desplazar hacia adelante Y si ustedes ven Estos dos postes Se van acá A complementar Con la capota Ahí Y va a descansar ahí Con cuidado Sin rasparla Y lo que va a Permitir que se forme Ya parte del pecho Y el robot Ok Ahí está Ahora vamos con las Vamos con Vamos con la cabeza Ahí En la cabeza Tenemos estas dos cositas Que están Como Fungen como las clavículas De ellas Las separamos hacia Al costado Para que no nos estorbe Y vamos a sacar La cabeza La cabeza Está oculta Aquí Aquí está Alzamos esta sección De atrás Y sacamos la cabeza Ahí está Y regresamos Como estaba Ahí Estas secciones De acá Podemos alzar ahí Proseguimos Con Las piernas Vamos a habilitar Las piernas De ellas Y finalizar Con los brazos Muy bien Muy rápidamente Lo que vamos a hacer Es Primero Separar Las dos piernas Ok Muy suavemente Así Ok Y Separamos También Estos costados De ambos lados Ya que Eso nos va a estorbar Mucho cuidado Ahí está Así Ok Una vez que está así Estos Bueno Esta parte trasera Lo rotamos para acá Para que no estorbe Ok En ese instante Lo que vamos a hacer Es Vamos a intentar Rotar esta llanta Para Por acá abajo Para ello Vamos a liberarlos Ya que este guardafango No deja Que eso suceda Lo Rotamos para el costado Y eso va a permitir Que la llanta Pueda bajar Como ven acá Vamos para el costado Y la llanta baja Ok Muy bien Rotamos Y Se está saliendo Y esta parte de acá Lo alzamos De ambos lados Lo alzamos Ok Lo alzamos Y Esta llanta Lo volvemos a alzar Por aquí Para que pueda bajar Más Esta llanta Lo alzamos Por acá Y Todo esto Baja muchísimo más Así Ahí Ok Ahora Ahora Ya estando así Lo que vamos a hacer es Aquí hay un Aquí hay una pestaña No sé si se llega a ver Aquí hay una pestaña En ambas rodillas de jazz Lo que vamos a hacer es Esto de acá va a enganchar con la rodilla Y se va a asegurar ahí Así Ok En ambos En ambos lados En ambos lados Ahí Ok Ahora Lo que vamos a hacer Es Regresar la llanta Por eso lo rotamos Regresamos la llanta Por la parte baja Y Sin que este guardafango Nos moleste Lo bajamos así Ok Este guardafango Lo podemos rotar Para que no nos moleste Y ahí está Ahí está Muy bien Ahora Este panel Del costado Si ustedes ven acá Tiene una pestaña Y acá tiene una entrada Esto va a encajar acá Ahí En ambos lados Este también acá Ok Muy bien Estamos bien Ahora Lo que prosigue es Lo que prosigue es Estos guardafangos Vamos a rotarlos Hacia atrás Ok De manera que Este pin Que vemos aquí Entre este agujero Que está acá Ahí Ese es su lugar Nos rotamos Para atrás De manera que El pin Quede a la altura Del orificio Y puede entrar Y puede entrar ahí Ahí está Ok En ese instante Estas uñas Podemos alzarlo Y bajamos el piecito Ahí Ahí está Y esto va a fungir De talón Rotamos por ahí Y bajamos el pie Y va a quedar Como talón Ok Estas dos partes De acá Se abren Para que le dé Más estabilidad Cuando el robot Este de pie Muy bien Y rotamos Para finalizar Estas dos Estas dos luces traseras Estas dos luces traseras Ahí está Nos vamos a rotar Como así Otra acá Solamente las plegamos Y van a quedar ahí Para que tape ese hueco Que hay ahí Ahí está Y así estaría quedando La parte trasera De los pies Con esto ya está Ahora para terminar Alzamos estos Estas piezas Que están en las caderas Ok Y Empujamos hacia arriba Para que se formen bien Los pies Ambos lados Así Ahí está Y ya podemos bajarlos Ahí está Con esto ya Los pies de ellas Estarían Terminados Como pueden ver Ahí Muy bien Ahora Vamos por la parte de atrás Para asegurar Este masacote de piezas Aquí tiene Una pestaña Aquí tiene una pestaña Que va a entrar En esta parte de acá Ok Antes de hacer esto Esto de aquí me olvide Por la parte de atrás Estas dos uñas Que parecen Podemos Primero Desplegarlas Cada uno Para Para un lado Este para acá Y este para acá Y se pueden subir Ahí Quedarían así Ok Entonces Estábamos en que Esta pestaña Va a entrar a este agujero Que está acá Primero Para asegurar Todo lo que es La parte De atrás Entonces Escucharon el click Ahí entra Y esta parte Y esta parte de arriba Lo que va a hacer Es este alerón Lo rotamos un poco Y va a soltar También dos postes Que van a entrar acá Para asegurar Toda esta parte trasera Lo que va a hacer Que la parte de atrás Quede Esto de aquí Podemos abrirlo un poco Para que quede Tal cual la animación Así Perfecto Perfecto Ahí se va armando Señores Y para terminar Las manitas En las manos Lo que vamos a hacer Es Vamos a plegar Primero esto Hacia arriba Así Ok Y de ahí Lo que vamos a hacer Es Vamos a bajar esto Para que no nos estorbe En ambos lados Ok Ahí está Lo bajamos Ahí está Lo bajamos Ya Una vez que está así Esto lo montamos Encima de la llanta Una vez más Lo alzamos Así Ahí está Y si ustedes ven Acá hay un poste Esta uñita Va a entrar en la llanta Como para asegurarlo Alzamos Y empujamos Ahí está Y se forman los hombros En ambos lados El otro lado Repetimos lo mismo Primero montamos Y después Todo esto Sale Y va a A tapar Lo que es La llanta Que va a formar El hombro Ahí está Ahí está Como ven Esta parte De aquí Se está soltando Esto de acá Tienen que Jalarlo para adelante Para que haga Cierta Que mantenga Cierta presión Y no se suelta Ahí está Ahí está Todo sigue en su lugar Ahí está Ahí está Perfecto Ya casi acabamos Ahora Lo último Son Las manos Los brazos Lo que vamos Lo que vamos a hacer Lo que vamos a hacer Es Vamos a Levantar Esto de aquí Rotándolo un poco Para que suba Ahí está Y lo vamos a Rotar así Ok Y esto de acá Va a rotar Y esto Esta pestaña Tiene que entrar En ese agujero A ver Lo hacemos Coincidir Así ¿Verdad? Y ya solamente Abrimos la manito Y ahí estaría La mano de ellas Terminada Una mano Repetimos el proceso En el otro lado Bajamos la mano Bajamos esto Rotamos esto de aquí Un poco Para que Pueda subir Así Ok Esto lo rotamos Para acá Y esto Otra vez lo rotamos Un poco Para que deje El descubierto Este agujero Que es donde va a enganchar Este pose de acá Entonces vamos a Hacer lo posible A ver Vamos a hacerlo Coincidir Ahí está Ahí está Abrimos las manitas Y Señores Ahí estaría Jazz Totalmente Transformado Y listo Para la acción Aseguramos Las partes Que se hayan Soltado Ahí está Ahí está Ahí está Y Queda listo Queda listo Jazz No me gustan Sus manos Pero bueno Pero así estaba En la animación Es un pulpo Y ahí lo pueden visualizar Que hermosa figura La pintura La pintura Metálica Que tiene Es sublime Realza la figura Ahora En este En este instante Se puede colocar El arma Se puede colocar El arma Juntando Todos los dedos Y acá Tiene Pues un ingreso No tiene postes Para asegurarlo Si que entra presión Pero no es una presión Que lo sujete bien Pero no queda bien Porque La mano no se puede No puede rotar Puede subir y bajar Pero no puede rotar Y mire como queda No se puede enderezar Esto Si le doy un lugar más Ya se va demasiado Para el otro lado No queda estético Donde queda mejor Es así Como Un tipo escudo Pero igual No queda Del todo derecho No me agrada Prefiero exhibirlo Solamente con esto Y lo podemos ver Con Sam Para una comparativa De tamaños Es una figura Muy bonita Recuerden que voy a tener El 360 De esta figura Así que Lo pueden ver En los shorts De YouTube Para que Puedan Visualizarlo A más detalle ¿No? Y acá Lo hacemos un poco Para que esté A la misma altura Del otro A ver Ahí está Ahí está Ahí está Ahora sí Ahora sí Tienen que estar parejitos Porque si no No hay chiste No hay chiste ¿Qué les parece amiguitos? Vamos a hacer una comparativa Justamente trayendo al cast De la película Del 2007 Para Para ver ¿No? Cómo quedan Con sus amiguitos Para eso Vamos a hacer Una Un alejamiento De la toma Tenemos Para empezar A Bumblebee Bumblebee Ahí está Muy bonito Tenemos El sargento Ratchet Tenemos Al fiel Ironhide Creo que No van a entrar A la toma Así que Vamos a ponerlos Así Así Si no No entra Y por último A nuestro Emblemático Líder Que va a hacer Que se junte Todo el cast De la película Y puedan Ustedes apreciar Lo bonito Y lo satisfactorio Que se ve Tenerlo Todos juntos Muy Bonitas Figuras Amiguitos ¿Qué les parece? ¿Qué les parece? Vale la pena Juntarlos Muy bonito Esto merece Una foto Ahí está Más creo que Un poco Para Ahí Creo que Ahí Entran Ahí está Creo que Ahí entran Bien Ya Perfecto ¿Qué les parece? Muy bonitos Muy bonitos Muy bien Ahora Vamos a quitarlos A todos Con la magia De la edición Para Hacer Algo que Ustedes Están esperando Yo los conozco Una particularidad Que tiene Jazz Es que Recuerden Que en la película Uno Falleció Y falleció A manos De Megatron Y Lo mató Desmembrándolo En dos Entonces Esta figura Tiene esa opción Si ustedes ven Por aquí Aquí hay un Pin Que se puede Se puede apretar Y esto va a hacer Que se libere Toda la parte central Del torso ¿Ve? Y se pueda partir En dos Quedando Jazz Mutilado Hecho Un Fatality Y esto nos da La posibilidad De Usar uno De sus accesorios Que es esto De aquí Donde simula Pues una Una columna vertebral Con cables Sobresalidos ¿No? Que lo podemos Insertar por acá Simplemente De presión Ahí está Y ahí tenemos A Jazz Madreado Partido Ejecutado Bien Ahora Nos hace falta Un Megatron Recuerden Que el Megatron Masterpiece Tiene En las En lo que son Las manos Eh Un material Gomoso Un material Suave Por el Para que los niños No se hagan daño ¿No? Pero impide Que se pueda Soportar El peso De esto Lo he intentado Yo Y no 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 es posible Difícilmente Se logra Para esto Tenemos A una figura Que es Su Oversight Que nos trajo La compañía Aoyimech Que es Un Oversight Justamente Del Masterpiece Megatron Pero Con muchísimas Mejoras En pintura Y en material Como ya Como ya Como siempre Repetimos ¿No? Aquí está Amiguitos Es un Es un amiguito De 35 Centímetros 36 35 36 Centímetros Es Es tremendo Ahí lo pueden ver Es una preciosidad Y De este Sus garfios Sus manos Si son de metal Bueno De plástico Duro ¿No? Acá No siento frío En esta parte Si Pensé que Solo Estas Daicas Esos De acá Si son Plástico Vaseado ¿No? Esto De acá Está Frío Estos Tres No Solo Este De acá Tiene Bastante Daicas Y Escuchen Y escuchen Pues Como suenan Sus articulaciones ¿Verdad? ¿Verdad? Con esos Con esos sonidos Difícilmente Un peso Tan insignificante Como el de jazz Lo va a aguantar Ahora Esta figura Tiene LED Tiene LED Miren Si nosotros Le quitamos la luz Podemos Apreciar Sus ojitos Muy bonitos Y Podemos alzar la carita Y pueden ver ahí ¿No? Su mirada fría Y calculadora Muy bonita figura Amigos Se los recomiendo Si no tienen un Megatron Y están pensando Comprar el El Masterpiece Comprense este Viene igual Con la Con la chispa Acá En el pecho Así que Es una Una Mejor opción Y Diría que Esta es más Económica También Muy bonito Bajamos Para que no Quiero que se acabe La batería Y Vayamos al asunto Entonces Este es capaz De De soportar A A jazz Tranquilamente Tranquilamente Solamente Hay que acomodarlo Bien Ahí está Y Este puede Estar por acá Este Acá Más Ok Ahí Ahí está Puede estar ahí Aunque Creo que este dedo Debería estar acá Así Aunque no sé Si va a aguantar Esto de acá Y ahí está Mejor Ahí está Como ven Ahí es Es capaz De soportarlo Tranquilamente Ahí está Para una mejor ¿Qué les parece? Esto me dice Una foto Muy bonito ¿Qué les parece Amiguitos? Ahí está Jazz Desmembrado Se ve Muy bonito Muy bonito Y esta sería La altura Pues con Con Sam Como ven Se ve Se ve Yo lo veo Escala Tranquilamente Se ve Muy bonito Si quisiesen ver Cómo se ve Con una figura Actual Vamos a verlo Aquí está Miren El estudio Series 102 Ahí Ya No te caigas Ahí está El estudio Series 102 ¿A dónde Le llega Amiguitos? Recuerden Que la gente Se volvió Loca Por comprar Esto Y el original Que Es exclusivo De una tienda Y estaban Pidiendo Un ojo De la cara Y no Comprendo A veces A la gente En Pagar Precio Por una figura De este tamaño Y de esta calidad Y Limitarse De tener Esta figura Que Están viendo Que es superior En todo aspecto Esta figura Dependiendo De dónde Lo compren Lo pueden encontrar Desde 80 dólares 80 dólares 80 90 dólares Con todo Y envío Esto de acá Cuántos 40 dólares 45 50 Pero miren Esto No es ni la mitad De esta figura Ni en peso Ni hablar Este peso Un montón Pero bueno Es decisión De cada uno Muy bien Muy bien Amiguitos Así llegamos Al final Este es Jazz Masterpiece LS 18 Espero que les haya gustado Favor de suscribirse Al canal Y recomendarle El video Su amigo Autobot Peruvian Los saluda Hasta la vista Hasta la vista